muy buenas amigos de youtube en este vídeo les voy a enseñar a cómo quitar el input lag y optimizar la precisión del mouse en los juegos shooter y bueno lo que tenemos que hacer comenzando es aquí darle a inicio y ponemos mouse le damos en opciones del mouse y luego desactivamos esta opción que dice desactivar las ventanas emergentes del windows la desactivamos y bueno ahora lo que tenemos que hacer es darle aquí en opciones adicionales del mouse y aquí en opciones de puntero tenemos que desactivar precisión de puntero tenemos que tener eso desactivado una vez eso listo ahora lo que vamos a hacer es irnos a mi pc le damos aquí a propiedades y luego nos vamos en un dispositivo bien y aquí nos vamos a esta opción que dice dispositivos de sistema de esta opción y luego aquí donde dice alta precisión del timer esta opción tenemos que desactivarla la tenemos deshabilitada y bueno como último paso ahora lo que tenemos que hacer es descargarnos una aplicación que les voy a dejar en la descripción del vídeo teorio lo ejecuta y bueno no lo van a tener así lo que tienen que hacer es darle en opciones luego configuraciones y aquí en general ponerlo así exactamente como yo lo tengo esto viene a 105 pero este lo ponemos en uno y luego bajamos todas estas estas ambas opciones la bajamos al máximo y la habilitamos luego de eso nos vamos aquí en el mouse y ponemos este en uno y está en 0.01 luego está en un punto en un milísimo y luego aquí en pantalla ponemos esto en dos puntos y un cero luego le damos en ok y bueno cada vez que vayan a jugar un juego shooter en mi caso yo juego fortnite ustedes tienen que ejecutar esto antes de iniciar el juego y aquí les voy a dejar un videito de yo jugando para que vean que si funciona y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!